Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte y no quería lastimarte Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme No sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaban matándonos Si el culpable aquí somos los dos, pero ella no Tú nunca tenías tiempo con otros encuentros, la relación iba también, tú siempre tenías un cuento Yo no perdí el intento de recuperar ese sentimiento Pero nunca pude, no me detuve, le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes, yo otra vez de solicitudes y no Ella hizo lo que no hiciste, no la culpesa de llamar Si por tu culpa fue que me perdiste, no sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente está matándonos Si el culpable aquí somos los dos, pero ella no Perdóname Perdóname No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte y no quería lastimarte Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente está matándonos Si el culpable aquí somos los dos Pero ella no Esa distancia que teníamos